De las tinieblas a la luz El Espíritu Santo quiere hablarnos hoy sobre la visión espiritual Y este tema está enfocado a poder distinguir cuando alguien tiene ceguera espiritual Hay personas, gran cantidad de personas que usamos lentes Pero hay más gente con ceguera espiritual que con ceguera humana Vamos al primer libro de Pedro capítulo 2 versículo 9 Primera de Pedro 2.9 Ahí lo tienen ustedes Oiga lo que Dios le dice a usted, escúchelo, es para usted Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdócido Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Una de las formas como la Biblia define la conversión de una persona Es la figura de pasar de tinieblas a luz Cuando la Biblia habla de pasar de tinieblas a luz Es salir de un reino para entrar a otro Las tinieblas no son una condición Son un reino dice la Biblia Dice literalmente el reino de las tinieblas Hay otra oposición que es el reino de la luz La luz tampoco es una condición Es un reinado ¿Por qué yo hago esta aclaración de condición versus reinado? Porque algunos creen que salen de las tinieblas a la luz Cuando salen de una religión para otra Se asegura que tú sales de las tinieblas a la luz Cuando sales del dominio de las tinieblas Y pasas a ser dominado por el reino de la luz Esta comparación es una forma práctica Para Dios definir la condición del ser humano El Evangelio es luz Luz que nos permite tener una concepción clara de nuestra espiritualidad Cuando hablo de la luz del Evangelio No hablo de las doctrinas bíblicas Hablo de ser iluminados para entender Que además de cuerpo y alma también tenemos espíritu Cuando la luz del Evangelio llega a tu vida Te viene la claridad de lo que tú eres en Dios De los peligros espirituales que puedes estar pasando Si no estás alineado con Dios Cuando alguien llega a la luz Debe sincronizar su vida con la voluntad de Dios Una persona que recibe la luz del Evangelio Tiene claridad de un destino profético que Dios le ha trazado Una persona que llega a la luz del Evangelio Tiene claridad de quién es Dios La luz también te da claridad de quién es Satanás Pero algo muy práctico La luz del Evangelio Te da la claridad de quién eres tú con Dios Y quién eres tú sin Dios Respecto a la condición de luz y tinieblas Cuando la Biblia habla de abrir los ojos No habla solamente de la condición de ver No es solamente poder ver con tus ojos El objetivo no es que tus ojos vean El objetivo es que tú no te vayas al hoyo El objetivo es que no te vayas al abismo Donde vas de seguro con tus propias decisiones Porque hay caminos que al hombre le parecen seguros Pero su destino es fin de muerte Es por eso que Dios te abre los ojos No para que digas qué bonito está el panorama Sino para que sepas hacia dónde conduces tu vida Dios te saca de las tinieblas a la luz Para darle un vuelco, un cambio a tu vida Esto significa que un creyente puede estar en la luz Sin estar bajo el imperio de la luz Una persona puede conocer el Evangelio Y el Evangelio no darle cambios Los cambios que Dios espera Una persona puede tener la visión espiritual Pero eso no significa que esté caminando en ella Si hay algo peor que un ciego Es alguien que tiene vista y no quiere ver Así dice el viejo adagio No hay peor ciego que el que no quiere ver Hay ciegos que se mueven con más agilidad y tranquilidad en las calles Que muchos que tienen los ojos Ponga cuidado en la calle Que yo aprendo en la calle Usted ve un ciego Llega al semáforo y ahí para Y usted ve uno con los ojotes así pelados como los míos Y va con el celular y se va Porque no se trata de tener ojos Se trata de saber dónde los estás poniendo Ahora hay otros peores Que son los que teniendo vista Definitivamente no quieren ver Lucas 11 34 35 dice La lámpara del cuerpo es el ojo Cuando tu ojo es bueno También todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno También tu cuerpo está en tinieblas Mirad pues no suceda que la luz que en ti hay Sea tinieblas ¿Qué significa este pasaje dado por Jesús? Significa que la forma como vemos las cosas Está directamente ligada a lo que llevamos adentro Tus ojos pueden ver algo Pero la idea que tienes de ese algo Te la da lo que cargas adentro Se lo demuestro hasta bíblicamente con la historia Dice la Biblia En Zacarías Dice que vio Y en Apocalipsis también está Dice que vio Unos pájaros que echaban fuego por la boca ¿Usted cree que van a ver pájaros que echan fuego por la boca? ¿A eso se refiere el Apocalipsis? No, lo que ocurre es que Juan vio la visión En la cabeza de Juan no existían aviones todavía Ni aviones de guerra Cuando él vio esa vaina dijo eso es como un pájaro Y yo lo veo que está tirando como fuego por la boca los misiles Así que Juan describió con su pluma lo que él vio con sus ojos pero interpretó con lo que tenía adentro Así mismo la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras Cuando tú tienes un corazón puro tú presumes que lo que la gente hace está bien Todas esas prevenciones que vamos agarrando con la experiencia en la vida Demuestran que adentro nos estamos llenando de pus Porque cuando estás limpio adentro presumes la limpieza Existen creyentes de diversos tipos Hay algunos que son ciegos de nacimiento ¿Por qué digo yo que hay creyentes ciegos de nacimiento? Porque la religiosidad de la palabra que les fue impartida No les permitió que fueran dados a luz sino dados a tinieblas Es decir la gente que les habló del evangelio les dio un evangelio lleno de tinieblas Estos creyentes creen en Jesús nacen de nuevo Pero tomando la frase que dije ahora parece que no los dieron a luz Los dieron a tinieblas Porque comienzan a caminar en unas tinieblas con un marco religioso pero igual tinieblas Para los que tenemos un poquito más de 30 años Vemos como nuestros ojos físicos se nos van desgastando A mi se me quedaron las gafas hoy y por eso estoy sufriendo tanto Los ojos físicos con los años se desgastan Se va reduciendo con el tiempo la capacidad visual y la claridad Con la vida espiritual es totalmente al contrario Cuanto más te ejercitas en la fe tienes más visión espiritual sobre la vida Un creyente carnal Es el creyente que está viendo su vida espiritual A través de las mismas leyes del ojo natural En vez de renovar la visión cada vez ve menos Los conceptos religiosos que recibe lo hacen cada vez más incapaz de comprender la luz de Dios Ellos han ido perdiendo la luz del primer amor Y entonces desenfocan su mirada de Jesús Y entonces miran la iglesia Miran al pastor Miran la alabanza Miran mucho Facebook Mucho Youtube Y no ven al carpintero de Galilea Y rápidamente comienzan a perder la visión El pecado enseguece por completo al ser humano A tal punto que pensamos que la solución Para la viga que tenemos en nuestro ojo Es resaltar la paja que tiene nuestro hermano Es decir, nos hace tan ciegos el pecado y la religión Que pienso que la solución a mi viga es acusar la paja de otro Jesús le dio un nombre a ese tipo de persona Jesús le dijo, hipócrita Saca tu viga para que puedas ayudar y juzgar a tu hermano Y ahí podría entrar un aplauso y nadie se va a enojar Denle un aplauso al Señor La palabra dice que si nuestro ojo nos es ocasión de caer Lo saquemos de nosotros Solución cruel, ¿no? Sacarse el ojo Bueno, ese es el último extremo Dios dice, es mejor que pierdas el ojo y no que te vayas al infierno todo Para los que les parezca muy cruel la solución de Jesús Pues hay otra menos difícil En vez de sacar tu ojo Pon el ojo donde debes ponerlo A mirar las cosas santas y Dios va a enderezar tu vida Pero a veces nosotros queremos conducir nuestros sentidos Y especialmente nuestros ojos Hacia donde nuestro pecado quiere Pero hay otra cosa que veo más peligrosa todavía en esto del ojo Está en Mateo 15, 14 Habla Jesús y dice Dejadlos Son ciegos guías de ciegos Y si el ciego guiará al ciego Ambos caerán al hoyo Hay un grave peligro Y es ser guiados espiritualmente por un ciego Es decir, más allá de las doctrinas Más allá de lo que creemos Si tú sigues a un ciego Por más que te enseñe la Biblia Te irás al mismo hoyo donde el ciego va a caer Para todos los que anhelamos liderazgo cristiano Para todos los que tenemos la responsabilidad de hablar de Jesús Asegúrate de estar hablando la luz del Evangelio Y no las tinieblas que llevas dentro Basta de predicar nuestros conceptos filosóficos Basta de predicar nuestro pastor Basta de predicar nuestro grupo de alabanza Esas son nuestras tinieblas Hay que hablar de la luz Y Jesucristo es la luz del mundo Es de Él Que debemos hablar a alguien, dígame Estamos hablando de guías ciegos que conducen ciegos Una pregunta ¿Están como muy callados hoy? ¿Los tengo como demasiado calladitos hoy? ¿Qué les pasa? Muy quietos hoy Parece que iban a estar enfiestados ayer o algo Ok A ver, una pregunta ¿Cuántos quieren conocer o saber Cómo se reconoce un ciego espiritual? ¿Cuántos desean conocer, cómo se reconoce un ciego espiritual? Se lo voy a explicar Yo como hoy de bondadoso Mateo 23, 24 Hablando Jesús dice Guías ciegos Que coláis el mosquito y tragáis el camello El distintivo de un guía ciego Es que desarrolla la capacidad Para colar, para tomar, para pillar los mosquitos Que están en otra persona Pero aprende a sí mismo a tragarse los camellos que lleva por dentro El error del hermano hasta el más pequeño Lo detecta Pero las barrabasadas que llevan adentro Esas las tapan hasta con Biblia Un ciego no puede guiar a otro ciego Todas las personas que están encontrando pecado en todo lo que se hace Se solo demuestra que son guías ciegos Cortarse el pelo Caminar así Hacer tal cosa En toda parte ven un mosquito Toda cosa los puede separar del reino Cualquier cosa sencilla los manda al infierno Ciego Ciego Especialista en cazar moscos Quisiera conocer los dromedarios que lleva adentro Alguien diga Alguien diga Me estoy calentando No están demasiado serios Hola Hay poder La palabra de Dios dice que la ley Dada en el Antiguo Testamento Es la sombra de los bienes venideros Es decir La ley es una sombra Es por eso que los guías ciegos se especializan en la ley Para poder guiar en la oscuridad a los que ellos quieren transformar Todo guía ciego le gusta la ley Todo guía ciego habla de la religión hebrea Saca el Antiguo Testamento y se lo sabe de memoria No porque sea más santo que los otros Sino porque las tinieblas le están dentro de él Y él es más experto en caminar entre sombras Y cuando viene la luz del Evangelio Ya la ley del Antiguo Testamento tiene un cambio Porque era una sombra Las sombras decían No puedes fornicar Eso es en las sombras Cuando esa enseñanza se la traen a Jesús que es la luz Él dice no, 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 no En la ley les dijeron que no podían fornicar Eso es una sombra Ahora en la luz Te examina el pensamiento Y te dice cualquiera que mire una mujer para desearla en su mente Ya fracasó y ya pecó con ella Porque la luz no lidia con las formas humanas La luz lidia con lo que hay dentro del corazón del hombre Vamos a hacer un ejercicio espiritual ¿Está muy bien? Me tomo el primero de hoy Están demasiado serios hoy Vamos a hablar de algunas enfermedades del ojo Que no van a servir No voy a hablar de todas Porque no soy optómetra ni oculista Pero voy a hablar de algunas que en mi ocio espiritual Me puse a buscarlas Enfermedades del ojo y su aplicación espiritual No sé si le falta un poquitico de volumen a mi traductor, por favor La primera enfermedad es las cataratas Algunos le hacen competencia a Niágara en los ojos Unas cataratas impresionantes Y las cataratas son una nubosidad en el ojo Esa enfermedad representa a aquellos Que aún lo claro del cielo Lo ven bajo la nubosidad de su propia visión Su mente está nubada Y hace que su ojo vea todo con la nube de su mente Una mujer santa debe usar el vestido hasta la rodilla Hasta el tobillo, perdón, la rodilla no Porque se condena hasta el tobillo ¿Qué hace que una persona se enfoque en que una mujer para ser santa Tiene que usar la falda aquí? El principio espiritual es que una mujer vista sin seducir Que no sea lujuriosa en su forma de vestir Esa es la ley La norma ¿Por qué decir que tiene que ser el vestido hasta el tobillo? Porque debido a las concupiscencias que lleva adentro Ven uvado y dice Esa mujer es mejor que se la ponga aquí Porque se la pone en la rodilla Yo le voy a mirar las piernas Y establecemos leyes supuestamente espirituales Basadas en la concupiscencia que llevamos adentro Está enfermo de catarata Otra enfermedad Miopía ¿Cómo se dice miopía? ¿Cómo se define la miopía? Es una dificultad para ver de lejos ¿Quiénes son los que sufren de miopía espiritual? Son las personas que pueden ver todo aquí Pero no ven nada en su futuro La miopía espiritual no te permite proyectar el futuro de tu vida y de tus generaciones Tú trabajas toda la semana para que te paguen el viernes Te gastan la plata y el lunes vuelves a trabajar Porque no tienes la capacidad de mirar más allá La miopía es una enfermedad que le gusta mucho a los religiosos Porque le adjudican a Dios la responsabilidad de ellos planear su propio futuro Algo hará el Señor Y el Señor dice ¿Y usted por qué no hace algo corto de visión? Dios no te va a llevar a ningún lado Que primero tú no veas en la fe Dios no te va a entregar por conquista nada Que primero no lo hayas visualizado en la fe de tu Dios Escúchame, el futuro se dice que es incierto Pero tengo que prepararme para él Porque necesitas planear tu vida hasta la eternidad Porque en la eternidad seguirás teniendo vida Una persona con miopía se olvida Se escapa de las responsabilidades Y no planea lo que Dios quiere para él y para sus generaciones Es la miopía Vamos con otra enfermedad La hipermetropía Está bonito el nombre ¿Qué es la hipermetropía? Lo contrario, la incapacidad para poder ver de cerca Ya usted nos vea a nosotros Lo de más de 30 Esa hipermetropía Esa hipermetropía Que no nos permite ver lo que está cerca Es una enfermedad espiritual que la sufre mucha gente Tienen el diablo al frente para destruirle la vida Y no lo alcanzan a ver Lo que Dios llama tentación Ellos lo llaman libertad Juegan con el pecado que tienen al frente Pensando que no les va a pasar nada Es que no alcanzan a ver la dimensión De las acciones que están tomando Tú tienes que aprender a mirar con claridad Los pasos que debes dar en la vida Tu visión espiritual tiene que decirte Qué va a pasar después de que tomes esta decisión Un hombre se encuentra con una amiga Que no ve hace años en Facebook Charla con ella como si fuera hace años Sabiendo que pasaron 20 Decide encontrarse con la amiga Salen a tomar algo para recordar viejos tiempos Ese hombre tiene hipermetropía No alcanza a ver el peligro que tiene al frente Que esa enviada de su pasado Le va a despertar las pasiones podridas de su pasado Y que en una decisión tonta que no pudo precisar Acaba con su hogar Destruye a su esposa Destruye a sus hijos Pastor yo no pensaba hacer eso A estas gafas espirituales en mi hijo Para que pueda ver clarito lo que tiene al frente Sobre todo porque el diablo sabiendo esto Coge al pecado y lo pone bonito en primera plana Si hay algo que se ve lindo es el pecado Por eso es que atrae ese bandido Una chica ve a un muchacho y lo ve así todo Con ese pecho como el de Como el de Condorito Hombre El cúmpera todo flaco Este es el de yo Condorito al revés Todo así todo Y la muchacha lo ve ¿Sabe qué le dicen los ojos de hipermetropía? ¿Quién le dio todo eso, papito? Tan lindo ¡Qué belleza es, muchacho! Así los hacía los pedía al Señor Así los pedía al Señor Lo que no sabe mi hija Es que el muchacho tan bonito Lleva sida en su sangre Y por una tonta decisión de pecado Acabaste con tu vida Diga conmigo hipermetropía Solo ven hacia allá Pero de cerquita El diablo le saca la lengua Y ellos no lo alcanzan a ver Otra enfermedad Otra enfermedad Esta Angie acusa Me acusa de que yo padezco de ella Y no es verdad Daltanismo ¿Qué es el daltanismo? Es la incapacidad para distinguir colores Angie me acusa Me acusa de eso Porque cada que yo voy a ponerme Dice Eso no es negro Eso no es azul Eso no es verde Es un ejercicio que le hago Para que ella se mantenga al día Con la moda Y qué cosa me debo colocar yo El daltónico no sabe distinguir los colores ¿Qué es una persona daltónica espiritualmente? Es aquel que a la luz la llama tinieblas Y a las tinieblas la llama luz Ve las cosas que son improductivas Y les saca algo bueno con tal de valorarlas Y a las cosas santas y puras les encuentra alguna debilidad Para no comprometerse con ellas Isaías supo esto antes que yo Siglos antes Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Una pequeña relación amorosa No deja de ser un adulterio Pócale el nombre que quiera Sigue siendo adulterio Sigue mandando gente al gobierno Sigue destruyendo familias No le cambies el nombre Por ahí Dios me está dando un mensaje No sé cuándo lo voy a predicar ni dónde Que es sobre la relatividad moral que hay hoy en día Para no cambiar la conducta de los hombres Le buscamos frases bonitas Para llamar lo que Dios condena como pecados Pero de eso no le voy a hablar hoy Otra enfermedad Estrabismo ¿Qué es el estrabismo? Es el que llaman comúnmente el pisco Al que le gusta ver tenis Estrabismo Le gusta ver tenis Porque con un ojo mira para la una y para la otra para allá Y entonces se mantiene como Tiene los ojos como Él ve en estereo ¿Qué es el estrabismo? Es el efecto de tener una visión independiente en cada ojo Es muy incómodo cuando uno se encuentra una persona con estrabismo Porque uno no sabe si lo está mirando o no Uno hace así y uno dice Buenas, ¿cómo te vas? ¿Qué te pasó? La cara parece que es difícil Pues escúcheme ¿Qué es alguien que padece de estrabismo espiritual? Estas son las personas que ponen el ojo en la iglesia Pero la mirada la tienen en el mundo Ellos miran el culto Se saben los cánticos Pero en verdad el corazón lo tienen puesto allá en Sodom y Gomorra Por eso se convierte en estatus de sal Usted lo ve siempre salados O sea, están salados No son sal del mundo Son salados Usted lo ve que no avanza Son verdaderas estatuas No progresan en nada Con los ojos Miran la iglesia Con el alma miran el mundo Imposible que pueda llegar a algún lado seguro así Porque donde está tu corazón Allí es donde está el tesoro Y tú puedes hacer todas las prácticas religiosas Que tu corazón está en la discoteca Sigues allá todavía No ha pasado nada contigo Y lo peor de todos los padecimientos de los ojos Es la ceguera ¿Qué es la ceguera? Es la pérdida total o parcial de la visión Y es sobre eso que quiero profundizarme Existen creyentes conocedores de la Biblia Que saben las doctrinas Se bautizan Van al evangelio, cambian Oran con el pastor Rubén a las 6 y 30 de la mañana Pero su vida demuestra que son verdaderos ciegos Están enfermos Tienen ceguera espiritual Quiero que hablemos rápidamente De algunos tipos de cegueras Ustedes están hoy demasiado tensos Como si les estuviera haciendo un examen de los ojos Vamos con la primera La ceguera espiritual Ceguera en el espíritu ¿Qué es la ceguera en el espíritu? ¿Qué es la ceguera en el espíritu? Es una incapacidad para ver la condición de pecado que lleva adentro Es una incapacidad para poder ver el destino de muerte y condenación Que está arrastrando con sus decisiones Una persona que tiene ceguera en el espíritu Escucha la palabra de Dios La aprende Se la sabe La comparte a otros Pero no la vive De nada le sirve Es igual de ciego que siempre fue Solo que es un ciego Con una varita para conducirse Que se llama religión Pero sigue igual de ciego Esto no se trata de aprenderse la Biblia Esto se trata de cambiar de vida Alguien dé un aplauso de eso Se trata del Evangelio Segundo La ceguera circunstancial ¿Qué es la ceguera circunstancial? ¿Qué es esto? Estas son personas que tienen visión para su vida Usted lo ve y están decididos a avanzar Pero las circunstancias difíciles Hacen que pierdan la objetividad y allí toman malas decisiones Una circunstancia los obnubila y no los deja ver la realidad de quienes son en Dios El diablo por eso coloca circunstancias para que tú movido por ellas Tomes malas decisiones Que te van a costar para siempre Toda persona de fe debe aprender a lidiar con las circunstancias Cuando tú eres alguien de fe entiendes que la circunstancia es un mecanismo para que tu fe se ejercite Escúchame toda circunstancia que llegue a tu vida va a pasar Y tú vas a permanecer firme porque estás cimentado en la roca que es Cristo Piensa en tu propia vida ¿Cuántas veces has tenido circunstancias difíciles? ¿Qué pensaste que no las ibas a superar? ¿Y qué pasó? Pasaron y tú sigues aquí vivo Tú siguen luchando No dejes que las circunstancias te den una ceguera momentánea Mira tus circunstancias con los ojos de la fe Y dile yo no sé cómo salir de ti pero sé que te tienes que quitar Yo voy a permanecer y las circunstancias se tiene que mover Así sea un par es una circunstancia que se puede abrir Así sea un gigante es una circunstancia que tiene que morir a mis manos Así sea la montaña de la que habló Jesús se tiene que quitar Una circunstancia momentánea no puede más que un hijo de Dios que tiene vida eterna Una persona con ceguera circunstancial Tarde que temprano cae en el hoyo Y el diablo va detectando la ceguera que tú tienes El diablo sabe una pequeña circunstancia lo saca de casillas Una pequeña circunstancia lo enloquece Una pequeña circunstancia lo podría decir Si no me hubiera venido de mi pueblo natal Mientras Dios le dice madure papito Ya está aquí mi hijo, esta es su tierra prometida Como dice la Biblia Abrochase el cinturoncito y coja fuercita Usted sabe dónde y a caminar maestro para adelante Usted no puede ser de los que retroceden Ya aprendíamos que un hombre de fe, una mujer de fe no tiene reversa No tiene reversa Va a atravesar por encima de lo que sea Tú no puedes dejar que las circunstancias te vuelvan ciego A alguien que conozco de hace muchos años Siempre se ufanó de haber dejado a su esposo porque la traicionó Y las personas que estábamos cercanas decíamos Tan violenta mujer, dijo adiós y adiós Hablé con esa mujer Hablé con esa mujer 30 años después Y curioso lo que me dijo El peor error mío fue haber sido testaruda Si yo hubiera arreglado con ese hombre hubiera sido feliz Ceguera circunstancial Por una circunstancia un hombre bueno es capaz de matar a otro Y se va a la cárcel o se hace matar él Por una circunstancia Dígale a quien está a su lado, ojo cieguito con las circunstancias Tercera Tercer tipo de ceguera Wow Esta si agarres de la sillita primero que esta lleva su chanfle La ceguera afectiva Es una imposibilidad y a veces hasta testarudez Para reconocer el verdadero amor Dios les pone la persona adecuada pero por pequeñeces Su ceguera no deja ver Que ahí está el amor para su vida Estas personas no pueden controlar sus sentimientos Algunas veces son incapaces de reconocer el verdadero amor Y un ciego afectivo en otras ocasiones Persiste en una relación que él y todos los que le rodean saben que no sirve para nada Yo quiero mucho el gordo, yo quiero mucho el gordo Ese gordo desgraciado te va a acabar la vida Si salieras de ese gordo desgraciado tu vida cambiaba Una relación que no da paz ¿Por qué esperar a que me dé paz dentro de 20 años? Es tan serio que la Biblia dice a paz nos llamó el Señor No estoy hablando en favor del divorcio Saben que no hago eso jamás Estoy hablando de relaciones malsanas que no te llevan a crecer Y sigues esperando que esa persona cambie Una relación afectiva no es el mecanismo para cambiar a un adulto Es la decisión para conseguir un compañero que me ayude en la vida Una mujer no necesita un niño que criar Un hombre no necesita una niñita que enseñarle a cocinar Un hombre necesita una mujer Una mujer necesita un hombre Gente seguramente con muchas deficiencias pero con claridad a donde van Es por la ceguera sentimental que la gente toma las decisiones de casarse con quien no puede He conocido en mi ministerio Mujeres que un tipo hasta les pega y las golpea Yo no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, yo lo quiero mucho Cieguita, 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 espiritual, cieguita de todos los sentidos, cieguita sentimental, cieguita en toda parte No puedes dejar que tus sentimientos dominen tu vida Por mera operación matemática Le voy a explicar por operación matemática Aquí está un ser humano Está partido en tres Espíritu al mi cuerpo Compose de tres partes Soul, body and spirit Ok Del, 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 del alma Se la vamos a dividir en tres Intelecto Intelecto Voluntad Will Y emociones Las emociones son una tercera parte de una tercera parte de tu vida Emotiones son una tercera parte de tu vida Y tú vas a acabar con tu vida porque una tercera parte de tu ser te reclama aún sinvergüenza que no te hace paso Por mera matemáticas Que las otras dos partes de las otras tres te ayuden a decidir y no que tomes en la decisión de tu ceguera sentimental Y tiro esta frase que te van a criticar pero les va a ser muy muy instructivo para ustedes La ceguera espiritual está conectada con otros órganos La ceguera, perdón, la ceguera sentimental Los ciegos sentimentales generalmente piensan con los órganos de la sexualidad Tienen el cerebro en los genitales No, no, diga, diga, ya, ya, ya Si ustedes me aman a alguien te diga, dale, dale Rubén, no te maries que vamos bien Me siento como pena Porque que yo diga esto es un corrillo de amigos, pero es que ustedes son un corrillo de hijos que es como lo mismo Ojo con eso Enseñele a sus hijos a controlar aquellas cositas Angie le dio risa porque cuando Judá nació Le mandé la mano por allá Padre aquí a tal esta vaina que de ahí depende el futuro de este muchacho Que cada que la toque sepa que ahí está el destino profético de su generación Es más importante cuidarle eso que las cejitas que golpean Vamos con otra, ceguera Ceguera financiera Uy, 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 ceguera financiera Esta es una incapacidad no solo para producir Sino para administrar y para proyectar las finanzas Un ciego financiero hace sobre sus finanzas justo lo que nunca debe hacer Todas sus decisiones están movidas por sensaciones momentáneas Y nunca por una planeación certera y concreta Esta enfermedad Condena al creyente siempre a vivir en deuda Un ciego financiero está condenado él y su familia a vivir en pobreza Y lo que es peor, en esclavitud Donde encuentra tranquilidad alguien que tiene ceguera financiera Hay un Tylenol muy bueno para el que sufre de ceguera financiera ¿Cuántos quieren saber el nombre del Tylenol para el que tiene ceguera financiera? El Tylenol de los ciegos financieros se llama sueños Cada que hay una bancarrota sueña Cada que algo sale mal, un nuevo sueño Es solo Tylenol para el dolorcito Un cáncer no se arregla con un Tylenol Un cáncer no se arregla con Tylenol Un cáncer no se arregla con Tylenol Un cáncer no se arregla con Tylenol Así te metas al hospital Así te impida salir por mucho tiempo Así te tumbe el pelo Pero hay que arrancarlo Tylenol no sirve para desayunar Si usted tiene problemas financieros Tome decisiones certeras Lo peor que le puede pasar a un ciego financiero Es que algún sueño le salga bien Porque con el objetivo de ese sueño Y lo que consigue se va a ir más al hoyo Porque con el objetivo de ese sueño Él va a ir más a la caja Seguimos Vamos para el quinto Quinto tipo de ceguera Esta me gusta mucho Ceguera selectiva ¿Qué es la capacidad de ver lo que queremos ver? Es la capacidad de ver lo que queremos ver Ponen los ojos Y si para ellos es blanco Es blanco así todo el mundo Diga que es negro Ceguera selectiva Ellos saben lo que quieren ver Y con su propio lente Ven lo que les parece Quien sufre de ceguera selectiva Es prudente cuando le conviene A los deseos de su carne Pero cuando va contra sus deseos De niño mimado Entonces allí ve las cosas Por donde las quiere ver Se sienta y convence a medio mundo Que eso blanco es negro Porque él lo necesita negro Y trae pruebas Y si es cristiano Hasta con la Biblia Demuestra que eso es negro Porque la ceguera selectiva Le hace ver lo que quiere ver Y aunque todo el mundo Sabe que va a un abismo Él sigue pensando Que no va para el abismo La persona con ceguera selectiva Se tapa los ojos Y él mismo se tira al hoyo Pensando que por no ver No se cayó Claro que se va a caer Y va a estar en el hoyo Y en la caída se lleva a la casa Y se lleva a los hijos Y se lleva a las generaciones Pero no es que no es una caída Es una levantada en reversa Es lo mismo Sí, porque unos acá Le sacan filosofía a todo Eso no fue una caída Eso fue una levantada En contrario En la ceguera selectiva Una persona Es peligrosa No le preguntes nunca Un consejo A una persona con ceguera selectiva Porque te va a decir Lo que a él le dé la gana De pensar Y nunca la verdad ¿Me queda bien este vestido? Se te ve hermoso Ese verde con zapote Se ve lindísimo Ceguera selectiva Tú tienes que aprender A mirar con un solo lente Quien sufre de ceguera selectiva Lo que ve en otro Como un defecto En él mismo Es una virtud Lo que en los hijos de otro Es un defecto En los hijos de él Es una maravilla Problemas Problemas de visión Vamos con otra Me quedan dos más Te la voy a dar La sexta La ceguera generacional ¿Qué es la ceguera generacional? Es el desconocimiento De la realidad Y del estado de él Y de su familia Este tipo de ceguera Siempre encuentra una excusa Para sacar el limpio De su casa Y su familia Estas son personas Que no tienen claridad En verdad De quiénes son sus hijos Y quién es su familia Mira, yo vi a tu hijo Con los ojos rojos Hablando como así ¿No era que está fumando algo? No, mi hijo no Mi hijo jamás haría eso Yo conozco a mi muchacho Debe ser un espíritu De conjuntivitis Pero él no está fumando eso Calmate ventarrón Take it easy Que en mi casa Que en mi casa nunca pensaron Que yo fumaba vicio Era más marihuanero Que todos Porque si de algo Se ocupa el pecado Es de que no lo descubran Los que están inmediatos ahí La frase que dice el tipo Mi mujer nunca me traicionaría Despacio Baje de volumen Baje de volumen Mucha intensidad Porque generalmente Los que publican mucho eso Son los que todo el mundo Saben que lleva cachos Menos él Despacio Tú tienes que saber Quienes son tus generaciones No te ganes Si tu hijo es un malgeniado Y un irrespetuoso Conócelo tú primero Para que lo puedas encauzar ¿Para qué defenderlo? Y darle autorización A que se vaya al hoyo Tienes que tener claridad De quien es tu casa Y tu familia en verdad ¿Por qué estar defendiendo Lo que no tiene defensa? Es más sabio Conocer el estado Y entonces Arreglar lo que necesitamos La persona que sufre De ceguera generacional Siempre como medicina Toma dosis de inconstancia Se toma unas cuantas Pastillitas de mediocridad Un pequeño jarabito De postergación Pero lo que más le gusta A una persona Que padece de ceguera generacional Lo que más desea tener Es una venda en los ojos Antes que un correctivo en casa Benditas vendas Benditas vendas Que no me dejan ver La realidad que todos ven No verás la realidad Pero verás los resultados Cuando veas tu familia en el ojo ¿A mí por qué me toca predicar esto? ¿Yo por qué no puedo predicar Cosas más sencillas? ¡Ah! ¡Qué ahorrimiento! Saliendo de aquí La gente ya me hacen bullying y todo Vamos con la séptima Y última Última Yo le he llamado La ceguera profética Es una incapacidad Para poder ver Los tiempos de Dios Y su incidencia Sobre la vida de la persona Dios les está dando señales Este es tu tiempo Tengo un plan para ti Te llevo a la gloria Hijo, has llegado al momento indicado Este es tu tiempo y tu hora Hoy no para nada Aleluya Santo Una predicación en YouTube Aleluya Una frase en Facebook Despierte papito Usted tiene que saber El tiempo profético Que le tocó vivir Y yo te la voy a aclarar Para que no tengas excusa Ante Dios Esta generación de Toronto Que estamos levantando Es una generación privilegiada Aquí están sentados Los hombres y mujeres Que van a traer gloria A esta ciudad Y a esta nación Si tú te lo quieres creer Te lo crees Y si no Le darás cuenta a Dios Por ciego Se nos han abierto las puertas Que muchas iglesias Hispanas quisieran tener Y no las tienen Se nos ha revelado Un nivel de palabra Que es poderosa Yo sé que es poderosa Yo llevo 30 años predicando Y lo que Dios me da En los últimos tiempos Es poderoso Es para gente especial Entiende tu tiempo profético Podría pasar el tiempo Y no hacer tú nada Yo hablo con cristianos de años Y le dicen a uno Me acuerdo cuando el hermano Gigi Ávila Me acuerdo cuando pasó tal avivamiento Que tristeza hablar del avivamiento Como algo que pasó Esta generación no puede vivir eso Nosotros vamos a levantar una generación Así nos toca enfrentar Al mismo diablo Y esos niños y esos jóvenes Van a ser avivados Y van a continuar la obra nuestra Y no se van a ocupar De abrir iglesias evangélicas Sino de salvar vidas De conmover una nación De llevar el evangelio Hasta el último lugar de este país Este es tu tiempo profético Este es tu tiempo profético Dios te está hablando Deja tu ceguera Este es tu tiempo Una persona con ceguera profética Dirige su vida a cualquier parte Menos a la voluntad de Dios Usted le dice Hagamos este negocio Tomemos esta decisión Por ahí va Vamos a este viaje Por ahí va Pero cuando es la voluntad de Dios No, no, no Yo no estoy seguro De irte orar No es porque no tenga claridad De lo que Dios quiere Es porque está ciego proféticamente El diablo le impide ver Las señas por donde Dios Lo conduce a la gloria Y la estabilidad de su vida Y mejor voy a terminar Juan 3, 19 al 21 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas en Dios Y ahí Yo quería hablar otra cosa Pero yo no me mando A mí me manda El Espíritu Santo Y ante ese pasaje Lo que el Espíritu Santo Te dice es esto Escucha esto Ahí dice que a la gente Que está en tiniebla Le gustan las tinieblas Para que la luz No deje ver Las tinieblas Que llevan a la luz Mientras que la persona Que está en la luz Le gusta la luz Porque sus obras Ya han sido manifestadas Esa es la razón Por la que muchas personas Llegan a esta iglesia Y no les gusta quedarse Porque la luz Manifiesta las tinieblas Que llevan dentro Pero no vamos a cambiar De objetivo Por tener gente sentada Y ciego sentadito Porque todo ciego espiritual Al final Lo que anda buscando es Lo que anda buscando es Un lazarillo Esa está buena Esa no la he dicho Un lazarillo es el guía El que guía a un cieguito Es un lazarillo Lo segundo que busca un ciego Es un bastón Deme la palabra Deme la palabra Deme la palabra Deme la palabra Cieguito Blind Pero lo peor Es que hay ciegos Que todo lo que necesitan Es un perro Para que lo lleve Por la vida Yo no soy Ni lazarillo Ni bastón Ni perro De nada Yo traigo La luz de Cristo A vidas Para que hombres Y mujeres Enfrenten su realidad Y caminen Hacia el destino De la iglesia Y eso lo vamos A seguir haciendo Pastor Alguien me dijo Así algún día ¿Por qué se van Personas de la iglesia? Pregúntale Si les he hecho Algún daño Yo les pido perdón Pero es curioso Se van Exacto Personas Que se sienten Que se les exterioriza Su pecado Con el estilo De la iglesia Y voy a ser directo Porque yo estoy levantando Una familia Una mujer que manipula Un hombre Aquí no va a casar Porque va a encontrarse En mí una piedra Y en Angie otra Un hombre irresponsable Que no tiene su familia Va a encontrarse Un problema conmigo grave Porque sabemos Lo que Dios dice Y ese es el estilo De vida que queremos Necesitamos levantar Un grupo de gente Que no tengan Que mirar La luz de Rubén Para caminar Sino que tengan La luz en sus ojos La luz del Espíritu Santo Dale fuerte Y aplauso al Señor Fuerte Y aplauso Fuerte Y aplauso al Señor Cuantos hoy desean Un toque de Dios Para ver sus vidas Como Dios la ve ¿De qué te sirve Ponerte unos lentes No, no está pasando nada Así está pasando ¿Qué es bueno Para ver sus vidas Que nada está pasando Pero sí, algo está pasando Míralo Mira lo que es tu vida Dios te va a ayudar Él está empecinado En ayudarte Él está determinado En ayudarte Él es demasiado terco Con el amor Que siente por ti Él te va a ayudar No te va a dejar tirado Te quiere librar del hoyo Él quiere liberarte De la luz Let Him help you I want to pray for you Please stand up ¿Qué es lo que me debe hacer? ¿Qué es lo que me parece?